Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Virgo, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el momento justo en el que has conectado, como no, con Xiomara y con Somos Ángeles y vamos a mirar en este ahora, en este presente, en este hoy que viene para ustedes, amores míos, signo de Virgo, vamos a mirar energías para este divino signo zodiacal, signo de Virgo, bendiciones para las personas de este signo tan hermoso, signo de Virgo especialmente para mi queridísima amiga, para mi Clau Mayorga, allá en Santander y bueno, que rico que pudimos hablar en estos días, mi Clau Mayorga, vamos a mirar signo de Virgo en esta época, en este presente, en este hoy que viene como energía desde el tarot de los cristales y de los angelitos, vamos a mirar para ustedes, amores míos, signo de Virgo en esta época, en este presente, en este hoy energías para ustedes, vamos a mirar signo de Virgo, energías para quienes, en este canal están conectados hoy, vamos a mirar signo de Virgo, vida amorosa totalmente diferente, para algunos de ustedes si después de, al pasar por circunstancias jartas, aburridoras, de toxicidad, de tristeza, incluso de desamor, miren que lindo, para algunas personas de ustedes que se puedan estar enamorando en esta época, signo de Virgo, viene algo muy lindo, la vida amorosa desde el cuarzo rosa, este cristal te habla sobre un amor romántico en esta época, un amor que realmente pudiera llegar a ser bastante importante en la vida tuya, signo de Virgo, me encanta, algunos que se están enamorando en esta época, signo de Virgo, me encanta, ojo de tigre, esta carta del ojo de tigre para ustedes habla sobre la confianza que ustedes han venido teniendo en ustedes mismos, y que pues esta confianza la han adquirido a través de la confianza que Dios les ha otorgado, signo de Virgo, estoy viendo que en el pasado habían, habían varias confusiones mentales, circunstancias allí, que como que te traían de cabeza, ahora estoy viendo, signo de Virgo, que esas confusiones, que esas circunstancias que te han traído de una u otra manera, así como medio confundida o confundido, en esta época se convierten en confianza en ti misma, en ti mismo, te sientes mucho más segura, más seguro de ti, curación emocional profunda, signo de Virgo, la verdad estoy viendo que algunos de ustedes que han estado ahí arrastrando con una energía del pasado, puede ser la madre o el padre de tus hijos, una expareja que te dejó una huella, pero una huella en donde hubo bastante tristeza, así como amaste, también sufriste mucho por esa persona, esta carta de la curación te está diciendo que ahorita en esta época ya vienes sanándote, ya vienes con cambios totalmente positivos en tu vida relacionados con este presente que ya está dejando realmente el pasado en donde debe quedar, que es en el pasado. Ámbar, esta carta del ámbar o este cristal del ámbar para ustedes, amores míos, signo de Virgo, habla sobre que ya te cansaste de querer estar controlando de muchas maneras todo el entorno que está pasando con tu familia, con tus papás, con tus hijos, con todo el mundo, queriendo como satisfacer a medio mundo, esta carta nos habla sobre dejar todo en manos de Dios en esta época, veo que las personas del signo de Virgo se van a relajar y van a decir, Dios mío, me rindo la voluntad divina tuya y que sea lo que Dios quiera, que sea lo que tú quieras en este presente, o sea que en esta época vas a respirar hondo, vas a olvidarte de los problemas y vas a dejar todo en manos de Dios, vas a dejar un poquito de lado tanto estrés que te ha tenido cargada o cargado últimamente, oraciones que encuentran, respuesta desde una quita, desde este cristal, amores míos, signo de Virgo, esta carta te está hablando sobre que has sido muy espiritual, has sido bastante creyente, muy pegada a Dios de muchas maneras posibles, porque todas las religiones tendrán una validez importante, pero esta carta te está diciendo que en esta época vas a encontrarte con una sorpresa relacionada con algo que tiene que ver con economía y algo que tiene que ver con el amor, dos circunstancias que ahí van de la mano para ustedes, amor es mío, signo de Virgo y que vas a decir, Dios mío, muchas gracias, viene un regalo para ti, un regalo muy importante a nivel espiritual, un regalo de Dios, por estas oraciones que han encontrado respuesta, han encontrado eco en una vida que no ha sido muy fácil de solventar en anteriores tiempos, pero que en esta época va a ser mucho más fácil y llevadera, miren, esta fortaleza para las personas del signo de Virgo, el cuarzo titanio o cristal aura arco iris nos está hablando sobre una persona, un signo Virgo con múltiples facetas, una persona, llámese hombre o mujer que sabe ser buena madre, buen padre, buen hijo, buen hermano, buena hermana, buena pareja, mejor dicho, una persona multifacética al 100% y eso te va a hacer sentir mucho más empoderada, mucho más empoderado, vamos a mirar también para ustedes, amores míos, signo de Virgo, que viene como energía para quienes en esta época, para quienes en este presente, en este hoy signo de Virgo, estén ustedes ahorita solitas o solitos y a la orden, que viene para las personas del signo de Virgo, que están ahorita solas, que están solitos, que están solteritos como energía, desde el tarot de las energías y de los chakras, vamos a mirar signo de Virgo en esta época, en este presente, en este hoy energías para quienes puedan estar solitas, quienes puedan estar solos en esta época. Vamos a mirar signo de Virgo en esta época, en este presente, en este hoy quienes están solas, quienes están solos en esta época, veo que han estado mucho tiempo solos algunas personas del signo de Virgo y han dicho bueno es como lo mejor que me puede pasar, de pronto yo no nací para amar, el amor no nació para mí, pero mira que signo de Virgo cuando uno menos se imagina, cuando uno menos espera es cuando llega la persona. Algunos de ustedes están conociendo a una persona de hace muy poquito, pero muy poquito y algunos dirán será que sí, será que no, como que me da miedo volverme a enamorar, pues no tengas tanto miedo porque veo que con esta persona puedas arrancar en serio una relación de compromiso bastante lindo, bastante interesante, mira, reverencia sagrada, compromiso, una llavecita y un corazón, esto para ustedes, veo que hay una persona que te piensa mucho, tú me dirás, no señor, ahorita no, pero mira, si no es una persona que estás conociendo signo de Virgo, vas a conocer una persona para la cual tú vas a ser la diosa, el dios, vas a ser descoyante, vas a ser como te digo, la reina, el rey para esta persona y veo y pronostico con esta carta haber decretado estar, que vas a ser inmensamente feliz con una persona que está en tu energía y si no está, va a estar próximamente raíces de abundancia en una relación para quienes están solas, quienes están solos, raíces de abundancia en el amor signo de Virgo y esto me encanta, vamos a mirar también para ustedes, amores míos, signo de Virgo en esta época, en este presente, en este hoy para quienes están ahorita con el amorcito corazón que viene como energía, quienes están con su personita de interés, signo de Virgo, vamos a mirar qué pasa como energía desde este hermosísimo tarot de los ángeles, vamos a mirar, me encanta esta lectura, de quienes están solas, de quienes están solos, que se están dando la oportunidad de conocer una persona, como que sí, como que no, pero veo que este arrocito en bajo se va a calentar bastante, más de lo que tú pudieras llegar a pensar, signo de Virgo, vamos a mirar, en esta época, en este presente, en este hoy, vamos a ver, amores míos, signo de Virgo, en esta época, en este hoy, en este ahora para quienes están con el amorcito corazón, veo un progreso espiritual bastante importante entre tú y la personita de interés, veo que después de haber pasado por circunstancias no tan positivas, peleas, celos, incluso hasta de pronto cuernos para algunos de ustedes, para alguna relación, veo que va a haber un progreso espiritual, veo que ahorita una relación que ha estado tambaleando en esta época va a ser fuente de sabiduría para los suyos, puede ser que tú estés casado, que estés casado, pero que en esta época la relación se ha convertido en fuente de sabiduría, como que ustedes dos han cambiado o van a estar cambiando de muchas maneras posibles, veo que quien, de cierta manera, a ti, signo de Virgo, te ha hecho daño, tu pareja, como te digo, puede ser la madre o el padre de tus hijos, o puede ser simplemente tu pareja, tu amor, tu novia, tu novio, que te ha hecho daño por justicia divina en esta época, va a estar muy atento, muy atento a ser la persona más íntegra y más verdadera, mira, la carta a la justicia nos habla sobre amar la verdad y la integridad, y nos dice que pues uno siempre debe alejarse de todo aquello que atenta contra esta verdad, entonces, ¿qué pasa? que para algunas personas de signo de Virgo la relación ha podido entrar en cierto desbalance, y ustedes han dicho, bueno, como que yo de aquí me salgo y no aguanto y no soporto deslealtades, pero estoy viendo que la personita que está contigo va a estar de muchísimas, de muchísimas maneras queriéndote demostrar que pueden darse una segunda oportunidad, bueno, esto es lo que marca en esta época, en este hoy, en este ahora, las cartas para quienes están con el amorcito corazón, vamos a mirar para ti, amor mío, signo de Virgo, un mensajito desde el tarot del Zodíaco, vamos a mirar desde el tarot del Zodíaco, viene esta carta, el tres de copas que nos habla sobre compartir, sobre momentos de afinidad en esta época, sobre empatía, puede ser en el ámbito laboral, como en el ámbito social, y eso te va a hacer sentir bastante feliz, bastante llena, bastante lleno, un mensajito desde el tarot de las almas para ustedes, amores míos, signo de Virgo, algunos de ustedes puede ser que a ratito se sientan solas, o se sientan solos y digan, ay, pero es que yo quiero tener pareja, yo quisiera conocer a alguien, quisiera tener alguna persona, pero fíjate el signo de Virgo, que te estoy diciendo que si no conoces por energía a una personita, por energía vas a estar conociendo a alguien en esta época, y esto te va a llenar de bastante motivación, de bastante ilusión, vamos a mirar también para ustedes, amores míos, signo de Virgo, un mensajito desde el tarot de los arcángeles, el 4 del Arcángel San Rafael, te habla sobre que en esta época vas a estar explorando otras posibilidades con respecto al tema del trabajo, proyectos, y en esta época vas a estar siendo consciente de algunas emociones que vas a estar experimentando, puede ser con respecto a este nuevo amor, o puede ser con respecto a un nuevo trabajo, expectativa, curiosidad, y vamos a mirar también un mensajito relacionado con el tarot de las respuestas angelicales, vas a estar preparada, vas a estar preparado para lo que requieres, para lo que quieras, en este hoy, en este ahora también, para que lo decrete, decretado está preparada, preparado para algo que viene para ti, en camino, ángel 4, ángel 51, y ángel 70, como números especiales, para que los mides allí en Google, mensajes especiales de tus angelitos, mira, signo de Virgo, si de repente conoces una persona que comience por E, una persona que comience por L, una persona que comience por M, una persona que comience por H, una persona que comience por J, o una persona que comience por B, porque te podrá estar marcando de manera bastante significativa, y vamos a mirar, para ustedes, amores míos, signo de Virgo, en esta época, en este presente, en este hoy, que viene como energía, desde los diferentes signos zodiacales, a ver, que signos zodiacales, para llegar a tener una conexión, importante con respecto a ti, en este hoy, en este ahora, en este presente, vamos a mirar, bueno, signo de Virgo, te marca una personita, el signo de Acuario, una persona del signo de Libra, una persona del signo de Capricornio, una persona del signo de Pisces, o por qué no, también una persona del signo de Escorpio, y recuerda mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad, para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y lógicamente también, para que me regales comentarios, relacionados con esta lectura, que como todas se hace con inmensísimo amor, y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina, somos ángeles, nos vemos pronto, signo de Virgo. ¡Gracias!